¡Junior! 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 Ya lo veo de buen movimiento ¿Ya cambiaron de bolsa? Sí ¿Y las otras? ¿Ya están llenitas? Las vamos a depositar ahí en un lugar donde va a ser el punto de recolección Ah, ¿ya va a ser el punto de recolección? Sí, mira Mira las botellas que andan súper buenas, mira Ahí vamos a ver si sembramos estilo una maceta y flores y unos árboles que dan frutas y todo eso y después los sembramos en la tierra ahora mientras los criamos en la igua en su modo de crecimiento y después los pasamos, trasplantamos eso es cierto ¿Para qué sigue? Jason, Jason ¿Y qué está haciendo? No la puedo abrir Ah Anda con todos los juniors ¿Y a quién se han encontrado? ¿Y a quién se han encontrado? Estoy haciendo algo Yo le digo que está haciendo y ahí está el agua ¿Sí? Es el pozo ¿Y a quién se han encontrado? 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 Es sucia Allá la repasan, ¿verdad? No, es que esto se sienta Ajá ¿Cómo? Pero ese pozo ya chiquito no debe estar ahí Toda ¿Por qué Luisito? Aquí viene el trago ahí Ah Sí Sí, es agua más buena que el chorro Sí, se siente más helado Ajá Y se siente el saborcito hasta más rico Ajá ¿A que sí? Ajá Ajá Lo del chorro Ajá 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 Pero usted solo nunca ha venido Bien, no le da miedo irse de ahí para dentro del pozo. ¿Eh? No va. ¿Papichuga? ¿Ah? Día que un día con mi hermana y mi cuñado fuimos al río Rosario. Ajá. Y no teníamos agua. Se le ha ido, digamos, se dejó el agua. Y... Y él fue a traer agua allá al río, pero hizo... Él hizo un pocito. Ajá. Sí, hizo el pozo y lo limpió todo. Después salió agua bien, chelita, chelita, chelita. Lo agarró allí para hacer agua para la casa, para tomar. Ajá, como ese día no había agua en el chorro. De verdad. Como llega a un punto que quitan el agua, va. O cuando se limpieza en el chorro. En la bomba, en la bomba, digo. En el tanque. Se limpia en el chorro. O si se quiebran tuberillas principales. Es que vamos a matar las pichigas. Ajá. Y no va a ser que se le confunda con las demás. A menos son las buenas. Ajá. Allí llévesenle la bolsa y ahí son. Bien. Ahí le cae. Ay, no démela a mí y después así, nada. Si me la tomo, no es mi culpa. No es mi culpa. Va a ir por mirar. Verdad que porque el río se está secando también aquí. ¿No cantas había más agua ahí? Ajá, sí, en agua. Mira, va secando río, va secando. Mira, ¿y qué le parece esta idea que hemos agarrado de venir a coger toda la basura? Para mí está bien, porque anda limpiando. El río, por tanto, enfermedades, bacterias que hay en el río se hacen en el río. Ajá. Para así, buena idea, anda recogiendo la basura. Ajá. Para mí, sí. Está bueno lo que andan haciendo ahí. Vale, mire. Sí. Creo que sería bueno que todas las personas nos uniéramos, ¿verdad? Ajá. No, y está de acuerdo que la basura no se bota en el río. Ajá. Se quema o... Se junta para... Siempre pasa el carro de la basura. Ajá, y ahí se la lleva. Ajá. Todos los martes. Porque nosotros encontramos bastante... Cuando vienen a lavar, encontramos bastantes bolsas de rinco. De lejías. De lejías. De churros. Ajá, de churros, de gaseosas. Y pues las señoras que vienen a lavar, deben de venir a lavar y llevarse de nuevo la basura que traen. Ajá. Nosotros en Cuchungo echamos el rinco y... Y la lejías. Y la lejías también. Nosotros no. ¿Tú traen bolsas? Ajá. Porque así es bueno eso. Sí, señor. ¿Sí? Lo ponemos luego, mire. Ajá, sí, allá van los bueyes. ¿Va que los bueyes son? ¿Escú? No, no. Millos. Millos. Estamos peleando. ¿De quién son los bueyes? Son millos. Millos, 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 millos. Millos. ¿Qué les parece si continuamos? Va pues. Va pues, la dejamos. ¡Salud! Salud. Jesús, ya encontró alguna basura. No, no lo ponemos, no lo encontró. Ajá, mire, ve. Mire, Kikito. Yo lo traje. Ya encontró varias. Y de todos los juniors, ¿quiénes son los que han encontrado más? Yo lo doy. Dos. ¿Dos? Ah, mire, Jason, ve. Es que Jason, yo le digo que Jason si la pone en mente. ¿Va que sí, Jason? Sí. ¿Y usted? ¿A quién ha salido? A mi papi. A mi papi también se siente más el ba... Ajá, aguarda humedad. Aguarda humedad y se siente hasta más fresquito. Porque digamos la humedad ahí está como aguardada y ahí sobre el tanto de basura que hay y la humedad va subiendo la humedad para arriba y se siente más fresquito y más debajo de los árboles. Ajá, también a los árboles la basura es abono. Ajá, es abono para ellos. Y el agua, como tienen un poquito de basura allí, y siempre, como siempre los riego, los riego como al aceite y cuando vaya a dar como al aceite todavía tienen agua. Ajá, igual yo ahí estoy sembrando unas frutas ahí y siempre los riego, pero yo hago siempre. Me voy con el azadón y siempre ahora me toca picar la tierra por despacito, como ya hay bastante regado. Y después tiro el agua y sobre ahí se aguarda bastante la humedad porque se va más para abajo, como siempre el lago picado. Y sí es bonito ver así como un jardín porque en la casa hay este melón, hay huerta, hay palomarañón, este... De limón. De limón, de piña, de coco, de papaya, de mango. Y está un remayo que se llama este de limón que es como un zacate. Ajá. Oye, nosotros hay, mango lo principal, papaya, limón, chile, chile, chipilín, mora. Chipilín sea rico. Ajá, nosotros tenemos seis palos, yo los he trasplantado. O sea, mire, mi mamá los tenía todos juntos y yo, como yo miraba que muy juntos no daba prosperidad porque no se iba para arriba, quedaban bajo. Las raíces tal vez del otro palo le tapaban al otro y no, no creo que no se iba. No era prosperidad, no se pare uno a un lado, el otro en otro lado y el otro en el siguiente lado y el otro en el siguiente lado. Y ahora están bien bonitas. Pero lo que no me gusta es que a veces cuando sacan las gallinas del chiquero, todas las gallinas le van a picarme el volado. Todos se las comen. Ajá, y por eso ahora le puse como una tela y le puse una malla. Y ahorita van bien chulos para arriba. Y ahí he sembrado una hierba buena para que se riegue todo ahí en el suelo y se vaya bien bonito. Y hay unos palos de anona y de uno que se comen así, mamones. Ah, mamones. Mamones. La anona rosada ya la he probado. Anona, ah, sí, esa sí es rica. Y deja el palo que nosotros tenemos, para que primero Dios se vaya para arriba. Nosotros, este, el año pasado empezó a echar el palo a nosotros, pero sí, las echó. Ajá. Sí. A mí lo que, lo que me gustaba, de las nenas en el día, vienen abriendo bien bonito. Cuando a veces, digamos, yo me levantaba, me levanté un día y cayó una. Ajá. Y yo no había visto que había caído y le digo, mi madre, ¿qué es esto? No, la anona, pues, yo no, como todavía no sabía qué era. Ajá. Y yo como, yo la deje, como no sabía si era anona o qué. Sí. Pero sí, son ricas. Dienen que las anonas de montaña, dicen que son bien buenas. Sí. A ver si es cierto. Bien. Yo no les he probado, pero dicen que son como, son más pequeñonas, pero dicen que son más dulcitas. Sí. Ajá. Si quieren hay que cansar a los demás. A también. Que miren, los juniros van con todo. Sí. Don Jason. ¿Qué está haciendo? No le voy a echar piedra y no le va a pesar. Yo creo que eso le está echando a Jason. Mira, está comprando aquí. Juega, mira, ve. Aquí, ve, para estar con una amacuita, estarse meciendo. Como la Gladys. Ajá, estarse meciendo. Así. Ajá. Ajá. La Gladys grabando al revés, vaya a Jason. Y estar con un plato de sopa de gallina, una pierna de pollo ahí bien asadita, un sabor bien rico. Así como la sirenita lo hace la comida, bien rica. Ajá, y una ensalada a la par, dos tortillas, un limón. Ajá. O estar con un gran pescado ahí, y estar con la maquita. Ay, qué bonito. Fuera, vaya a Jason. ¿Sí? Sí. O estar ahí, digamos, un desayuno. Huevito frito, quesito, crema, frijoles, quesillo. Sí. O a veces también, a veces las personas se enferman porque solo con cosas creyentes se comen. Ajá. Se puede comer como repollo, este, así, picado con pepino. O si no, fíjese que, así como la comida, la, perdón. Se va a avanzar ya. Ajá, ahorita, Jason. Así como la comida que nos fuimos a dar a la casa, con tortillas y mango. Ajá, y eso sí es bueno. Eso, eso, mire. Antes nosotros, yo más que todo, yo salgo así de comida. Ajá. Y esa era mi comida excelente. Y siento que es más rica que comerse, digamos, no. ¿Cómo un pollo? Una de esas, la que más se come, que es una hamburguesa. Ah, sí. Entre comerse un mango con una tortillita picada, un limoncito, salita, un chilito. No, no, no sé lo que tenía cuando yo vi. Me hace agua, la saliva. Cuando yo vi y mi mamá estaba torteando, lo que iba a hacer yo, cortarme limones. Echale limón a la tela de la tortilla. Ajá. Pero cuando se inflan con, con el vapor. Ajá, así sí es rica. Sí. Pues si no, yo la hacía a mi mamá. Mira, mamá, agarrar la masa y reenvolverla con tortillas. Ajá. Y me hacía dos tortillas y yo sí, sí me gustaba comela. Yo también la tortilla que le echa en sal. Ajá. Y así sí es rica. Sí. Sigamos más adelante, dice Jason, porque lo están dejando, va, Jason. Jason, fíjate, yo ya me tomé su agua. No, hay, gracias. Pero solo la cochumba. Es el lápiz. ¿Ves? Y yo solo la cochumba y el agua adentro. Ajá. ¿Ya me entiendes, Jason? Sí, diga, pues. Sí. Ajá. Y mira un tubo, ve. Miren, es que Jason es inteligente, ve. Ahí, échalo, Jason. No me vaya a golpear los ojos. No te lo voy a meter aquí, no. Dóblenlo, Jason va. Tiene fuerza, Jason. Quien lo mira, Jason. Con todo, va. Miren, allá van los juniors, ve. Van con todos los poderes. Y miren, ve, bien limpito quedaba todo esto, ve. Suscriptores, suscriptoras, suscriptoritos y suscriptoritas. No, no. Hola. No, aquí. Ah, ajá, los de abajo. Sí, sí, sí. Ya los van dejando. Sí, ya los van dejando. Miren, pues. Aquí se mira, ve. Las pozas, va. Aquí donde estoy yo ahorita pasaba, la ufa. Ajá. Y miren, pues. Estas pozas eran llenitas, tío, que se miraban aquí, ve. Y aquí. ¿Hasta aquí me venía a dejar venir? Ajá. Sí, los volados flotantes, pa. Ajá. Y miren, pues. Aquí, ve. Creo que se puede meter ahora, como se mira, cuando están lavando allí. Ay, miren, ve los pescadillas. ¿Quién se puede meter ahí? Allí para ver la señal, cómo, cómo, cuánto ha bajado. Miren, digamos que el agua llega hasta dónde, ¿hasta dónde, Lucido? ¿Hasta qué? Y cuando está bien lleno. Por acá. Vaya, y miren todo lo que ha bajado. Sí. Y por eso ahora, ahora miren, por todos los pescaditos están viendo a dónde se pueden ir, en las pozitas que más se encuentran, miren, ve. O a veces las crucientes se las llevan, o sea, las dos para otra poza. Y los pescados se retienen más en las pozas, pa. Ajá. Bueno, si quieren regresamos en el siguiente video. Salud.